Con motivo del estreno de la serie de Netflix El Cuerpo en Llamas, el caso del crimen de la Guardia Urbana, ha vuelto a tomar relevancia. Un caso en el que Rosa Peral y Albert López fueron condenados a 25 y 20 años respectivamente, tras haber planificado y asesinado a Pedro Rodríguez, pareja en ese momento de Rosa. Desde la cárcel, Rosa Peral habla por primera vez con un medio de comunicación para dar su versión de los hechos. Resumiendo, las cintas de Rosa Peral El 4 de mayo de 2017 aparece el cadáver de Pedro Rodríguez calcinado en el maletero de su coche. Los investigadores no tardan en apuntar a su pareja Rosa y a su amante Albert como posibles autores del crimen. Ella, desde la cárcel y ya como acusada, explica que el juicio ya estaba totalmente mediatizado y posicionado en su contra cuando se celebró. Su abogada, Olga Arderiu, defiende en todo momento que a Rosa se le ha juzgado más por la cantidad de hombres con los que ha tenido relación, que por si de verdad llegó a cometer el asesinato aquel 1 de mayo. Gran parte de culpa en esto la han tenido los periodistas, que explican ellos mismos, vieron filón en este crimen que tenía todos los ingredientes para triunfar mediáticamente hablando. La abogada de Rosa explica que antes de celebrarse el juicio, ya fueron dibujando un perfil de Rosa que nada tiene que ver con la realidad. Una gogó dispuesta a todo, fría y que utiliza a los hombres en su beneficio. Un periodista español asume que la información que él mismo publicó sobre Rosa y su pasado como gogó, no era cierta. Algo que sabe sumó a trazar una imagen de Rosa, que según ella misma dice, no la identifica. Rosa cuenta desde prisión como la relación con su marido Rubén fue deteriorándose tras el nacimiento de sus hijas, y que esto coincidió con las más de 12 horas que pasaba patrullando con Albert. Cuenta que comenzó a tener algo con él, pero que en ningún momento esto podía llamarse relación porque ella sabía que él no quería formar una familia y que por tanto esto, era incompatible con la vida que ella llevaba con sus hijas. Rosa explica que en esos años apareció Pedro con el que se sintió protegida y muy querida, y que se terminó de enamorar de él al ver como este se llevaba con sus hijas. Félix Martín es el fiscal del caso, que trata de demostrar que Rosa y Albert planearon el asesinato de Pedro porque a Rosa le sobraba en su vida y estaba harta de sus celos, y Albert estaba convencido de que para estar definitivamente con Rosa tenía que quitarse del medio a su pareja. Según Rosa, Albert fue quien decidió matar esa noche a Pedro por celos. Según Albert, Rosa fue la que lo asesinó y después lo llamó para que lo ayudase a deshacerse del cadáver aprovechándose de la relación de cariño que ambos tenían. Según el fiscal y los datos con los que cuenta la fiscalía, ambos se reconciliaron tras una fuerte discusión meses atrás y conforme fueron retomando el contacto fueron planificando el cómo quitarse del medio a Pedro. Aquí las fechas son importantes. Según queda demostrado el 12 de enero de 2017, Albert tiene un fuerte encontronazo con Pedro y Rosa al enterarse que estos han formalizado su relación. Comido por los celos, Albert envía un email a Rosa el 29 de enero, diciéndole que la odia, que no quiere saber nada más de ella y amenazándola con hacerle daño cuando deje de ser policía. Rosa explica en sala que ella en ese momento estaba bien con Pedro, y que quería estar con él y no con Albert. Pero Félix le rebate esto al mostrar delante de todos que minutos después de recibir ese email, ella le contestó diciéndole que Pedro nunca la ha tenido ni la tendrá. Unas palabras con las que se intenta demostrar, Rosa no quería cortar totalmente su relación con Albert, y además estaba bastante mal con Pedro. El siguiente contacto que se produce entre ellos nos lleva hasta el 27 de marzo, fecha en la que Albert decide hablar a Rosa, expresándole su deseo de llevarse bien y olvidarse de todo. Rosa defiende que no quiere saber nada de él, y que solo quería que Albert se olvidase de una vez por todas de ella. Pero la realidad es que el día 8 de abril, Albert se acerca donde está Rosa con unas amigas y le entrega un anillo al saber que Pedro le ha pedido matrimonio. Una amiga de Rosa que estuvo presente cuenta en el juicio que Rosa se puso los dos anillos y que en ningún momento se mostró disgustada con lo que Albert había hecho. Más bien, todo lo contrario. La amiga relata que tras esa quedada, Rosa les dijo que ella quería estar con Pedro, diciendo textualmente que este mantenía relaciones sexuales mejor que Albert y que vestía mejor que él. El fiscal trata de demostrar además con las fotos que Rosa le envía con el anillo al ver que la relación entre ellos no era tan mala como Rosa quiere hacer ver. Ella explica desde la cárcel que si hubiera planificado el crimen, no se habría ido la noche de antes a cenar con Pedro, y que tampoco hubiera pasado el día tan bueno que pasó con él y su familia justo la mañana de su asesinato. Y es que Rosa, sus hijas y sus padres pasaron el día junto a Pedro en una zona cercana. Esa noche al volver a casa, Rosa explica que Albert aparece con un hacha y le enseña su pistola reglamentaria para intimidarla. Ella sube a la planta superior a proteger a sus hijas mientras trata de hacer que éstas no escuchen los golpes que Albert le está dando a Pedro. La acusación trata de demostrar usando la lógica que Pedro tuvo que ser drogado porque si no hubiera tratado de defenderse y por tanto su agresor o agresores tendrían heridas. El fiscal sigue tratando de demostrar mediante la localización de los teléfonos móviles de ambos, que la relación entre ellos fue incrementándose tras ese mensaje de reconciliación que Albert le envió a finales de marzo. Y es que el 19 de abril, 12 días antes del asesinato, Rosa le envía a Albert un mensaje de audio en el que le llama Tonto el Bote, apodo con el que solía llamarlo, ofreciéndole pasar unos días en un parque de atracciones junto a sus hijas. Rosa explica que ese audio no iba para Albert, alegando que cuando está delante de sus hijas suele utilizar motes así con la gente para no decir insultos. La abogada de Rosa aclara que ese audio se encontró en el móvil sin metadatos y sin lograr meterlo en un contexto. Pero el fiscal le replica diciéndole que justo ese día la geolocalización ubica a Rosa cerca de un supermercado al que ésta hace referencia en el audio. Rosa explica que ese supermercado está cerca del colegio de sus hijas. La geolocalización logra ubicarlos cerca a ambos hasta en tres ocasiones ese mes previo al crimen. El fiscal también enfrenta a Rosa con unos mensajes en los que ella le dice a una amiga que desde hace un tiempo todos son peleas con Pedro. Rosa aclara que ese día estaba enfadada con él, pero que su relación iba hacia adelante y en ningún momento quería separarse de él. El único indicio que la fiscalía tiene de un supuesto plan entre Albert y Rosa para acabar con Pedro es el momento en el que Rosa le habla a Albert de hacer eso en una conversación entre ambos. Rosa no sabe especificar a qué se refería con eso, pero aclara que en ningún momento era una referencia a asesinar a su novio. Repitiendo que su única intención en esas llamadas entre ellos era tratar de dejarle claro a Albert, tras entregarle este el anillo, que no quería nada más con él y que estaba bien con Pedro. El principal enfrentamiento entre la defensa de Rosa y la fiscalía es que según los primeros no se puede apuntar con indicios y suposiciones a alguien para acabar esclareciendo el porqué de un asesinato. El fiscal aclara que en este caso en concreto es importante incidir en la personalidad de Rosa y en cómo se comportó los meses antes para trazar un plan contra su pareja. Un plan que según él queda demostrado con la compra que Albert hace días antes del día del asesinato de un teléfono móvil, que solo se activa dos veces siendo una la misma noche del crimen. Según la fiscalía, Rosa y él se dieron la señal esa noche a través de ese móvil para llevar a cabo lo que hacía semanas habían planeado. Rosa niega esto y explica cómo totalmente atemorizada accedió a lo que Albert le fue pidiendo esa noche. Tras ayudarlo a meter el cuerpo de Pedro en su coche accedió a seguirlo con el coche de Pedro hasta una zona apartada. Rosa cuenta cómo tras ver salir a al ver con dos bidones de gasolina se asustó y salió corriendo hacia la carretera pensando que quería quemarla a ella. Unas llaves que se encontraron cerca de la carretera podrían demostrar lo que Rosa cuenta. Pero en el juicio este dato no fue tenido en cuenta, no pudiéndose demostrar que las llaves estuviesen ahí porque Rosa huyó asustada. En este punto la nueva pareja de su ex marido, interviene en el juicio recreando por señas lo que una de las hijas de Rosa le contó que vio esa noche. La declaración de la menor fue desestimada pero mediante algunos gestos de la mujer se puede concluir que la hija de Rosa vio esa noche a Pedro dormido y siendo movido por su madre según le contó como un robot. Rosa explica que se lleva fatal con la pareja de su ex y que ésta está tratando de fastidiarla de cara al juicio, dejando bien claro que sus hijas esa noche no pudieron ver nada porque estuvo con ellas en todo momento. La actitud de Rosa los días posteriores al asesinato es también cuestionada en el juicio, alegando la acusación que una persona que tiene miedo a otra no se pasa varios días callada sin pedir ayuda a sus compañeros policías ni se va de comida con quien la está amenazando. Rosa aclara que había desarrollado una inquina a sus compañeros de profesión, ya que en el caso en el que denunció a uno de ellos por propagar una foto de ella manteniendo relaciones, nadie la apoyó. Y que por este motivo sabía que si no la habían apoyado en algo menos importante no lo iban a hacer en algo tan grave y en lo que también estaba implicado otro compañero. Tanto Rosa como su abogada tratan de explicar que el miedo fue lo que le hizo actuar esos días de forma tan perjudicial para ella. Y es que Rosa sí que acepta, y Albert también, que esa misma noche se montaron en el coche con el móvil de Pedro para hacer que la ubicación de éste apareciese cerca de la casa del ex de Rosa y así inculparlo. Según Rosa lo hizo presionada por Albert que fue quien la obligó a enviar los mensajes a su móvil desde el teléfono de Pedro. Según Albert lo planificó junto a Rosa para así desvincularla del crimen y que no fuese a la cárcel ni perdiese a sus hijas. La defensa de Rosa trata de argumentar que a día de hoy en un juicio no se tiene en cuenta cómo una persona puede actuar por miedo. Justificando que el no cortar en seco con Albert no es síntoma de que ella quisiese tener algo más con él, sino que simplemente estaba tratando de no cabrearlo para que así no se llegase a la situación que al final se llegó. El fiscal concluye que Rosa es una persona manipuladora, con mucha capacidad de verborrea, y que utiliza su poder de seducción para salirse con la suya. Comentando que si cualquiera se quedase dos horas con ella solas en una sala, saldría convencido de que ella es totalmente inocente y de que el crimen lo ha cometido otra persona. Rosa reflexiona desde prisión sobre lo injusta que ha sido su condena. Y sobre cómo ya fue juzgada antes de que se celebrase el juicio, simplemente por haber sido infiel a algunas de sus parejas. Explicando que su padre le lleva a sus hijas cada mes y que éstas de momento no le han pedido ninguna explicación. Expresa su deseo de que para cuando ella salga, sus hijas sigan estando ahí. Y que no necesiten preguntarle nada del tema porque la crean a ella.